Estamos casi terminando esta jornada por la paz, jornada de oración, ayuno y abstinencia, convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén y a la cual se adhirieron millones de cristianos en todo el mundo. Sigamos implorando por la paz. Desde Belén hemos rezado hoy en la Basílica, donde nació el Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, todo el día con adoración, rosario, procesión. Pero el párroco me ha permitido la gracia de presidir la Eucaristía con la Comunidad Parroquial de Belén, sabiendo que soy párroco de Gaza, implorando la paz, la paz, la paz para todo el mundo. Nuestra comunidad cristiana de Gaza está bien, pero ciertamente que el temor es real y el peligro es real. Le han vuelto a pedir que dejen, pero ellos no ven a ningún lugar donde puedan ir en seguridad. Y por lo tanto, el único lugar donde encuentran para estar seguros es ahí, por la imposibilidad incluso de trasladar a los niños con discapacidad, y a las personas también que no se valen por sí mismas, además de la distancia enorme, con los caminos rotos, con todo lo que es inconveniente del camino. Y ellos dicen, ¿dónde ir? ¿Dónde no va a haber agua? ¿No va a haber nada? Pero el peligro sigue. Recemos, queridos hermanos, por la comunidad de Gaza, la comunidad cristiana de Gaza, que en gran parte está alojada en la Iglesia Católica y también en la Iglesia Griego Ortodoxa. imploremos la paz, agradecemos la cercanía de millones de seres humanos que en todo el mundo desean la paz, sobre todo los habitantes de esta bendita tierra. Agradecemos al Santo Padre que ha llamado otra vez, manifestando su cercanía, su bendición, y recemos también por él, para que Dios lo ilumine, lo guíe y conceda ese deseo de paz que tiene para todos los pueblos de la región y para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias.